¿Entendéis con nosotros que hace falta dispositivos de protagonismo popular que hagan que la política deje ser una cuestión exclusiva de las organizaciones políticas y se convierta en instrumentos que utiliza la gente normal, la gente corriente para cambiar su realidad? Círculos, que los círculos no son células de encuadramiento, los círculos no son agrupaciones de partido, son espacios abiertos a la participación popular en la que no se pide ningún carnet a nadie. Nosotros no decimos a la gente voteme porque yo con mi programa le voy a solucionar los problemas, le decimos a la gente organícese, empodérese y a lo mejor nosotros si usted quiere, construyendo una cosa conjuntamente podemos ser un instrumento de la ciudadanía. Lo que hacemos básicamente es cambiar la pregunta, no le decimos a la gente nosotros le vamos a solucionar los problemas, le decimos a la gente organícese y conviértanos en un instrumento. Hemos dicho desde el principio que no es un proceso para elegir a ningún líder, sino el conjunto de la lista, desde el número 1 hasta el número 50. Nos parecía fundamental el protagonismo ciudadano y popular. No queremos una lista de familias políticas de partido, no queremos una lista de políticos profesionales, queremos una lista de ciudadanos con avales ciudadanos y elegidas por la gente. En una situación de excepcionalidad, para que cambien las cosas, la gente se tiene que ilusionar y se tiene que movilizar. Y eso implica superar esa lamentable situación de disociación que muchos ciudadanos sienten con la política, que sienten que la política es una cuestión de los políticos, sean los políticos de izquierdas o de derechas. Nosotros le decimos a la gente, no queremos una lista de políticos, queremos una lista de gente que hace política para cambiar su realidad.